¿Qué tal amigos? Pues hasta aquí ha llegado la primera semana de la Vuelta 23 y supongo que muchos o más de uno desearían que esta primera semana no hubiese ni empezado pero así ha terminado la primera semana con esta novena etapa en la que hemos visto poco para lo mucho que ha pasado, bueno la verdad ha sido un día un poco difícil ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llevo tiempo desde que se ha acabado la etapa esperando a grabar el vídeo primero por intentar organizar un poco en mi cabeza las ideas y segundo porque todavía no tengo tiempos oficiales de entre los favoritos para saber deciros cuándo han sido las diferencias de Primoz Roglic con el resto porque ha sido el mejor de los favoritos pero en cuanto tenga las diferencias grabaré esa parte para que tengáis toda la información en este vídeo pero otra vez el día ha terminado raro y eso que empezaba de maravilla por quedarme con lo deportivo primero, voy a hacer análisis deportivo lo primero victoria de Lennar Camna en la etapa de hoy, eso sí que lo hemos podido ver y además es que era claramente el favorito en la fuga que se había formado victoria de etapa en el Tour, victoria de etapa en el Giro de Italia, victoria de etapa en la Vuelta ya tiene el tridente, ya ha coleccionado el tridente Lennar Camna que es uno de esos grandes cazadores de etapa del pelotón que ha estado en una fuga que se ha permitido una vez acabado la locura que ha sido un momento de la etapa que no hemos podido ver en directo pero que se ha podido seguir a través de Radio Vuelta, del Race Center y de las redes sociales de la Vuelta en el que se había formado un montón de abanicos sobre todo con todo Jumbo Visma en bloque en el primer grupo con Evenepul y Blasov de los favoritos, con UAE y Movistar teniendo que perseguir en el grupo trasero ha llegado a tener el grupito de Jumbo 45 minutos de ventaja 45 minutos, 45 segundos de ventaja pero se ha agrupado todo en el primer ascenso de la jornada en el primer puerto de la jornada y a partir de ahí ha venido la calma en el pelotón se ha formado esa fuga que después hemos visto que ha conseguido luchar por la victoria de etapa pero no solo ha quedado ahí la cosa en el pelotón porque un poquito más adelante ya con imagen en directo en una curva que tenía que tomar el pelotón hacia la derecha después de una pequeña subida en Jumbo otra vez volvían a saber que entraba viento para poder formar abanicos y se han vuelto a formar abanicos en este caso todos los favoritos en el grupo delantero solo Lenny Martínez voy a decir, creo como el principal ciclista que se ha quedado cortado ahí en ese caso ya no ha funcionado ya ha habido un momento en el que todo ha parado y se ha vuelto a unir pero conclusiones deportivas hasta la subida final que ahora entro en la subida final Jumbo Visma ha venido con todo a pelear por esta vuelta con todo o sea, es decir no van a hacer la carrera fácil en ningún momento a Remco Evenepul a Enric Mas o a Juan Ayuso que parecen obviamente los líderes más fuertes después de estos primeros días y eso es tremendamente peligroso para todos porque Jumbo tiene un equipazo para plantear este tipo de estrategias y después en la subida final insisto, no os estoy poniendo nada porque no tengo tiempos hemos visto como después de que Remco otra vez volviese a marcar un ritmo hoy sí ha encontrado una réplica porque el tiempo se tomaba antes de la pancarta de dos kilómetros a meta esto ha sido un poco descontrol ahora entramos en eso insisto pero ahí Rocklich ha sido el más vivo ¿no? ha pegado un oso de esos ataques explosivos que os decía ayer que me esperaba para la etapa de hoy ojo por sacar alguna conclusión de lo poquito que hemos podido ver en esa subida Enric Mas ha sido el que más cerca ha estado de llegar a Primoz Rocklich a Remco le ha costado un poco pero le veo cerca del nivel de Enric Mas a Vingegaard le ha costado más y creo que es otra señal más otro más uno que sumo a que Vingegaard no está del todo fino en esta vuelta y a Ayuso también le ha costado un pelín hay que esperar a las diferencias yo creo que no van a dar o si van a dar va a ser cuestión de uno o dos segundos no van a dar más pero en sensaciones en esos intangibles que estamos valorando tanto en esta vuelta Rocklich sigue siendo el mejor nombre para mí a Ebenepulo y le ha costado un pelín el cambio de ritmo Enric muy bien y Vingegaard sigo acumulando dudas ahora sí vamos a entrar a hablar de lo que ha sucedido porque creo que también hay que comentarlo y sabéis mi punto de vista en este tema desde hace mucho tiempo la organización ha decidido muy cerca del final a 17 kilómetros de meta tomar tiempos antes de la pancarta de 2 kilómetros porque la parte final de la ascensión en Caravaca era complicada o se podía complicar mucho por el barro por la probabilidad que había de que hubiese lluvia que no lo ha habido por fortuna y han decidido anticiparse al riesgo y tomar esa decisión punto primero y que vaya por delante la decisión se toma pensando en la seguridad de los ciclistas lo que quiere decir varias cosas la primera que la llegada ya simplemente en seco era una llegada bastante trampa era una llegada bastante complicada la probabilidad de que hubiese momento de lluvia cuando llegaban los ciclistas ha hecho que se tomara esa decisión y porque la carretera pues había una zona de barro que parecía no estar del todo correcta no lo hemos visto en televisión yo la primera sensación que me llevo al ver las imágenes es que no había nada muy grave la verdad pero la gente que está ahí me cuenta que sobre todo una vez pasada la pancarta donde se han tomado los tiempos ahí se podía poner la cosa peligrosa sobre todo si hubiese llovido más que en el momento en el que ha sido la llegada pero bueno ese es el motivo por el que se toma la decisión podemos estar de acuerdo o no pero ha primado la seguridad de los ciclistas yo lo que digo lo que reclamo igual que reclamo cada vez que hemos hablado de esto es un poco de trabajo coordinado porque hoy no he visto a ningún equipo ciclista antes de la salida quejarse del final no sé si es porque no habían reconocido el final o porque nadie les había advertido de que era peligroso lo cual me hace pensar que los días que piden pueden tener razón pero hoy no tiene sentido que no hayan elevado una queja o que no hayamos visto que haya una queja por parte de los ciclistas porque la llegada podía ser realmente peligrosa y eso a lo mejor ahí sí que es más culpa de la organización de tener que haber previsto un plan B si la cosa se complicaba tanto y no he visto esa negociación por parte de los ciclistas que otros días sí que he visto y después se ha tomado la decisión de tomar tiempos en una pancarta que eso sí os voy a poner imagen le cojo el tuit aquí a crono escalada la captura ya sé que esto parece un poco pobre para una organización como la de la vuelta si tengo que sacar una lectura positiva de esta foto es que por lo menos tienen como podéis ver una cámara para la foto finish en esa escalera está la jueza cronometradora para tomar los tiempos y van a saber perfectamente la diferencia que había entre todos un poco a diferencia de lo que sucedió en la etapa de Montjuic que hablamos mucho de los jueces de si habían tomado tiempos de no habíamos visto los tiempos aquí en televisión nosotros no hemos sido capaces de entender dónde estaba ese punto cronometrado pero la realidad es que los ciclistas lo han podido ver y la realidad es que sigue hay una cámara para marcar los tiempos y las diferencias van a ser reales con lo que ha pasado en carrera vuelve a ver otra vez desorganización en el sentido de aquí tiene que haber una cámara grabando esto los ciclistas obviamente cuando les avisan a 17 de meta que van a tomar tiempos dos kilómetros antes pues es normal que no se enteren que algunos ni se enteren que a otros ni se lo digan y que otros como Roglic ha pasado por ahí y ha seguido como diciendo yo voy a seguir y a mí que me paren o sea yo no voy a parar de atacar porque por si acaso yo llego hasta lo siguiente y ahí ha habido un momento en el que Enrique ha parado y ya todos se han dado cuenta de que se habían tomado los tiempos de verdad demasiadas cosas en este inicio de la vuelta y por desgracia lejos de volver a hablar de lo deportivo que creo que es lo peor y lo que más ensucia la imagen de esta vuelta que viene para Carrerón que hoy ha vuelto a regalarlos un auténtico tapón de verdad el tema de los abanicos la intención de Jumbo de un día como hoy meter a 7 tipos en la escapada para formar abanico para irse ver a quien cortaban no han cortado a Remco pero si a Enrique Mas y a Juan Ayuso a Joe Almeida entonces han tenido que forzar mucho a Movistar y a UAE todas estas fuerzas gastadas en un día como el de hoy de verdad que se van a dejar notar en los Pirineos a mí me parece clave la actitud de Jumbo Bisma dominando la vuelta ¿no? tomando el rol que le esperábamos en esta vuelta por fin tengo los tiempos va a ser un poco difícil de entender entendedme porque realmente están mezclados los tiempos de la etapa que se ha dado arriba en la meta con lo que ha pasado en la pancarta de dos kilómetros para llegar ¿no? pero bueno el primero de los favoritos que ha llegado a meta ha sido Enric Mas 3'18 le dan a Alexander Blasov 3'11 así que Blasov ha recortado un poquito de tiempo le dan a Primoz Roklitz 3'16 es decir han marcado dos segundos de ventaja para Primoz Roklitz por delante de Enric Mas de Jonas Vingegaard y de Remco Benepul tengo que buscar a Juan Ayuso Juan Ayuso 3'18 le han dado el mismo tiempo a Juan Ayuso es decir dos segundos ha sumado Remco Benepul perdón Primoz Roklitz sobre Remco Benepul Jonas Vingegaard Enric Mas y Juan Ayuso dos segundos para la etapa de hoy insisto ha restado un poquito más Blasov 3'11 y quiero buscar Joao Almeida que se ha movido también en esa subida final 3'11 también le han dado a Joao Almeida así que cinco segundos de ventaja para Blasov y para Almeida por el ataque dos para Primoz Roklitz en ese paso por la pancarta un poquito antes de la pancarta de dos a meta con lo cual y haciendo matemáticas fáciles la cosa se queda tal y como estaba para la crono de Valladolid que nos hará volver a hablar de deporte seguramente dos segunditos para Primoz Roklitz es decir que en vez de a siete va a llegar a la crono a cinco segundos de Remco Benepul el resto en el tiempo en el que estaban así que las diferencias son absolutamente mínimas antes de la crono de Valladolid que a partir de ahí la clasificación general yo creo que se va a reordenar se va a reorganizar y llegaremos a Turmalet y Larrao con las cosas bastante más claras así que nada etapa nueve rara de contar por el tema de los abanicos por cómo ha sido luego el final de la etapa me alegro muchísimo de verdad por la victoria de Lennar Camna pero el día ha sido raro 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 nos vemos luego en el vídeo oficial de la etapa y en el canal de Twitch si queréis de la vuelta esta noche haciendo directo post etapa y charlando un poco de todo lo que ha pasado en la jornada de hoy así que nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo chau chau